Cali es pionera a partir de hoy en el cumplimiento adelantado del decreto 1079 de 2015, el cual traza el lineamiento de certificación para el servicio de taxis de lujo mediante la aplicación Instacar, que proporciona mayor seguridad entre conductor y pasajero. Nos hemos unido aquí en Cali, somos 10 empresas que estamos implementando esta plataforma, en donde queremos garantizar la seguridad a los usuarios y a los conductores. Es una plataforma transaccional en donde también le podemos orientar o darle información a las autoridades, la Secretaría de Tránsito, la Policía, en línea pueden conocer la información de conductores, de vehículos, cómo están de papeles, la ubicación del vehículo. La aplicación Instacar beneficiará tanto a los taxistas como a los usuarios, brindándoles la oportunidad de tener una tarjeta a la que podrán recargar y pagar los recorridos sin la necesidad de cargar efectivo. Proporcionando la seguridad que muchos denunciaban les hacía falta a los taxis. Y en este momento ya tenemos alrededor de 3.000 taxis en la ciudad de Tax Express, que tienen la aplicación disponible para atender las demandas de los usuarios, y ya tenemos una alta solicitud de servicios a través del aplicativo en la ciudad. La plataforma será presentada de manera oficial a la Secretaría de Tránsito Municipal, con el fin de que se una al programa para darle cumplimiento al Decreto 1049 de 2014, por el cual se establecen normas para interconectar toda la información sobre los taxistas, que se haría a través de Instacar.